Las Concejalías de Educación y Juventud han presentado el duodécimo certamen de mensajes de amor que cada año organizan para San Valentín. Todos los interesados e interesadas en participar en este concurso podrán entregar sus textos desde el día 14 de febrero hasta el 15 de marzo. El primer premio está dotado con 200 euros, una cena, un bono de spa y un lote de libros, y el segundo será igual, solo que con una cuantía de 100 euros. Se aproxima el 14 de febrero, se aproxima la fecha de los enamorados y desde la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Educación se pone en marcha de nuevo el certamen Mensajes de Amor. Este año ya en su 12 aniversario, ya es un certamen muy consolidado en nuestra localidad. Esperado porque es verdad que siempre tiene una gran participación y deseando de leer todos esos relatos que seguro nos llegan a ambas concejalías. Quiero darle las gracias una vez más a todos los patrocinadores porque es verdad que sin ello muchas veces sería imposible sacar las cosas adelante y un año tras año tenemos a nuestros patrocinadores apoyando y también desde el Ayuntamiento de Coim se da parte de los premios. Los interesados en participar pueden consultar las bases del certamen en la web del Ayuntamiento. La entrega de premios se realizará durante la semana del libro. Tenemos grandes artistas en Coim, tenemos jóvenes con mucho talento y nos gustaría que demostrasen ese talento también en el mundo literario y a través de este concurso.